Que hay una bomba. Sí, 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 aquí. Ay, se está listo. ¡Niao! ¡Ay, qué es esto! ¡Es la bomba! ¡Ay, no! No, no, yo tampoco la quiero buscar en su estudio. Bueno, la digo yo, ni modo. Yo no lo quiero decir. ¡Ay, la bomba! ¿Estás listo? Atención. Porque Shakira se está enfrentando al gobierno colombiano porque usó el nuevo tema El Jefe con fines políticos. El mismo presidente Gustavo Pietro lo puso en su cuenta y él declaró, abro comilla, como dice Shakira en su última canción que di en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, cierro comilla. El jefe de prensa de Shakira en Colombia, Rodrigo Beltrán, declaró que en ningún momento ella autoriza el uso de su canción en contextos políticos o partidistas. Me parece muy bien porque sabemos que en Colombia obviamente la situación política está bastante elevada y el hecho de que ella intervenga y diga ¿sabes qué? Mi canción no la usen para esos fines. Es bastante prudente. Claro que sí, porque imagínate, o sea, la música no... O sea, y el éxito de ella, sobre todo, no debe estar vinculada con ningún partido o el otro. Claro. Totalmente de acuerdo. Muy bien por ella. Ahora, y no está usando la canción más que nada, si no está haciendo una... La cita. Claro, es una metáfora. Pero utiliza su nombre. Utiliza el nombre y también utiliza la frase como tal, mas no la canción. No, 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 no. Yo, o sea, entiendo. Eso es un tema delicadísimo. Sí, es bien delicado. Sí, sí, entiendo porque ya se hacen tan famosas estas canciones que son referencias culturales. Se vuelven pues como... Como las mujeres ya no lloran. Factura. Exactamente. A ti te quedó grande y por eso estás con una igualita que tú. Ay, Dios mío, señores. La lista sigue. La lista sigue. No se te quedó grande y por eso estás con una misma condición. No, no. No asistenz con una buena condición. No, no. No, no, no. No, no. No lo hagas. No, no. No, no, no.